Oh, ja ja, esto es estilo fino, esto es sismo record, te pone el black Joe, viper, lírica callejera, Moisés Garduño en los controles. Me suena loco, dos, tres estilos finos, son definidos y chidos, y no nos llegan, oh no, no nos llegan. Porque ya no nos paran, alta clase que no se compara, sonando de lado a lado y radica en Guadalajara. Escuchan el desgracia que te abierto en la rima, me destinos de antaño, no creo que se me arrimen, nunca se comparen con el flow de estos lobos. De las frutas lo elegante, lo hacemos muy poco, se seca callejera con los gatos de son, ya tú sabes, lo aventamos con sazonjos. Con la alación del cohesismo a la banca, nuestra música, a Guanato les encanta, y pasa el tiempo y cada día pide más. Un rap callejero que la neta se me da, te parezco como una cobra escupiéndoles veneno, haciendo buen sonido que te revienta como tu disco. No me falta letra, ni estilo, ni flow, nunca me comparen que no lo hacen como yo. Ustedes saben que como lo hago, ya la competencia le ven con caso no estrago. Suena loco, dos, tres estilos finos, son definido y chidos, y no nos llegan, oh no, no nos llegan. Porque ya no nos paran, alta clase que no se compara, sonando de lado a lado y radica en Guadalajara. Cuando escuchan beepers, sus perras se me alborotan, tengo lo que quiero, drogas, parties y mi tropa, ando de tour por encima, por eso la envidia brota. Sé que el escala que mi nombre se ha sonado, y que de un tiempo para acá mi fama se ha incrementado, lo he notado. Sonando de estado a estado, por la gente muy querido y por colegas envidiado, nada raro. Brindo por los enemigos y escribo con un cigarro, prende el carro, que vamos a mil por hora, no hay balata, ya no paro. Sin comparo, tengo el paro para hacer lo que me gusta, yo no busco la fama, la fama es la que me busca. Y se disgusta por ver lo que estoy haciendo, tener los seguidores y mi flow siga creciendo. Cuando yo ando viendo, que ando solo en el camino, que tengo lírica buena y el maldito estilo fino. Suena loco, dos, tres estilos finos, son definidos y chidos, y no nos llegan, oh no, no nos llegan. Porque ya no nos paran, alta clase que no se confara, sonando de lado a lado y radica en Guadalajara.